...porque viene Cerro Largo, Centros Cruzados para la zona donde se encuentra finalmente el Toto ¡Gooooooool! ¡Gooooool! De Cerro Largo, Centros, que vino al punto penal y el Toto Sergio Núñez a los 5 minutos de esta primera parte, abre el score para Cerro Largo que comienza dando el batacazo en el campeón del siglo ¡Está ganando Cerro Largo! 1 a 0 a Peñarol aquí en la noche del escenario Mirazol Y otra vez lo mismo, otra vez la pelota aérea que complica a Peñarol solo, absolutamente solo el Toto Núñez Es cierto, Peñarol tiene una defensa, una saga inventada, una saga improvisada pero segunda pelota aérea que se pone en el área de Peñarol Gol del equipo de Cerro Largo, el Toto Núñez, que no lo grita, que pide perdón Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Pasa tan despacio que llegó en el Snow Motion, en las manos del guardameta, Guillermo de Amores Óptica, piedras blancas, Belloni, 43-55, esquina, teniente Rinaldi y en las piedras, doctor Puey 612 20 años con los mejores precios y la mejor atención, los espera como siempre Perdoname que salió mal el arquero, va a venir en el centro, al medio ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Franco González, protesta la gente de Cerro Largo, pide la falta En 41 minutos de este segundo tiempo vino el centro Chocoharam Desconozco en este momento, si chocó con un compañero, si chocó con uno De Peñarol protesta la gente de Nancho Ordóñez Pero el cepillo apareció para agarrar el rebote y marcar En 41 minutos del segundo tiempo el empate parcial en el campeón del siglo Esto va a ir al bar, pero por ahora es 1-1 Sí, por ahora es 1-1, hay que ver qué pasa Pero la verdad, el error de la defensa de Cerro Largo fue dejar que se levantara Un centro tras otro, la salida del arquero es chocado por su compañero Y aparece el cepillo para mandar la pelota a Guarnar y empatar Seguinos en las redes, arrobaFootballClub1